Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel. Como siempre los saludo. Un abrazo muy grande para todos y bienvenidos. Tengo que empezar diciendo que lamento mucho no haber podido subir videos en los pasados, creo que son tres meses ya, desde el último video. La verdad ha sido muy difícil para mí subirlos y estar al pendiente del canal. Las razones son varias, pero las principales fueron que me he mudado de ciudad y la segunda es que he estado muy ocupado con otros proyectos, pero he vuelto, quería volver antes de navidad y lo conseguí. Voy a seguir subiendo todos los días videos, eso sí lo voy a tratar de mantener de esa forma, a pesar de que el tiempo a veces me queda un poco corto en algunos días. Voy a avisar poco a poco cómo los voy a ir subiendo. En el día de hoy voy a subir una nueva entrega que quedó pendiente del curso de inversión en criptomonedas, que también es un curso de inversión en general, porque se pueden aplicar estos conocimientos de análisis técnico a cualquier otro activo o divisa. Depende de lo que tú vas a invertir, este conocimiento te va a funcionar. Ahora, sé que muchos de ustedes me han escrito, lo agradezco muchísimo. La verdad es que parte de que yo vuelva al canal ha sido que ustedes me han escrito, me han dado muy buenos reviews, muy buenos comentarios acerca del curso, de cómo les ha gustado, de cuánto están aprendiendo. Entonces yo decidí que por mucho que tenga que hacer, le voy a dedicar el tiempo necesario a este canal, porque la verdad, para mí es muy importante. Así que se los agradezco desde ya. Como habíamos hablado en la clase pasada, y para no extenderme con las explicaciones, porque sé que muchos de ustedes están preguntándome cómo estaba, que si me había pasado algo. La verdad es que, bueno, no me había pasado nada grave, pero sí estaba haciendo diferentes cosas y me había mudado lo que me quitó bastante tiempo. Tenía que activar el estudio otra vez, donde grabo estos videos, etcétera. Bueno, volvamos al curso. El curso de hoy voy a seguir por donde quedamos. Voy a hacer un recuento. Voy a abrir aquí mi mi PowerPoint y les voy a comentar un poquito de dónde quedamos para poder retomar. Vemos que yo tenía un índice creado, que son las criptomonedas, dónde y cómo comprar criptomonedas, qué es Bitcoin, qué son las altcoins, cuáles son algunas de las tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este índice se va a tocar, pero yo recuerdo que les dije que había empezado por la parte del índice, no el principio, sino por el análisis técnico. Iba a terminar con el análisis técnico y vamos a volver aquí a todo lo que respecta a criptomonedas para después irnos al análisis fundamental. En el día de hoy vamos a ver, porque ya vimos lo que era la plataforma de trading, escogimos TradingView porque es gratuita, porque nos presta todas las herramientas necesarias y porque tiene todas, bueno, no todas, pero tiene una gran mayoría, una gran parte de las criptomonedas que vamos a analizar en el mercado. Entonces decidí usar TradingView, hay otras más, tú puedes usar la que tú quieras siempre y cuando sigas los conocimientos del curso. Hemos visto ya las velas japonesas, vimos soportes y resistencias, vimos las líneas de tendencias y nos quedó pendiente patrones de las gráficas para pasar a los indicadores, que es de los temas que más me gusta y que más me apasiona, porque ahí es donde vamos a empezar a crear nuestros sistemas de trading. Los sistemas de trading es como operamos en el mercado. Cada indicador, cada regla que escojamos dentro de estos indicadores va a ser un filtro que nos va a permitir decidir si vamos o no a entrar en una posición y qué tanto vamos a quedarnos en ella, cuáles son los puntos de toma de ganancias y los puntos de aceptamos la pérdida. Así que no siendo más, bienvenidos como siempre, empecemos. Pues bien, como les decía antes de terminar el curso, perdón, del intro, aquí tenemos los diferentes temas que ya se han tocado, la resistencia, las líneas de tendencia, canales de tendencia y vamos a tocar hoy patrones en la gráfica. Voy a empezar con la teoría aquí en la presentación, luego vamos a pasar a la explicación dentro de la gráfica. Ustedes pueden ver aquí en donde está la pantalla y los patrones en la gráfica, vamos a ver, creo que son cinco los que he escogido, que son los más populares. Son muy buenos, son fiables. Yo en lo personal he operado inclusive sin indicadores patrones en la gráfica. Así que les recomiendo prestar atención a esta parte porque son buenas entradas del mercado. No siempre son precisas, pero pueden llegar a generar muy buenos capitales. Yo les voy a mostrar algunas entradas hoy del mercado que se dieron y que han sido muy beneficiosas. Empecemos con un gráfico muy común. Se le conoce como hombro, cabeza, hombro. También en inglés, shoulder, head, shoulder. Todos estos tienen sus nombres en inglés y se hacen la traducción a español. Vemos como nos muestra el gráfico de hombro, cabeza, hombro, que se viene en una línea de tendencia al cista. Se genera un pico alto mayor al pico anterior. Luego se genera un tercer pico alto mayor al anterior. En este momento que tenemos tres o más picos, por lo general, nosotros vamos a estar pendientes de tres picos. Pero quiero que analicemos la línea de tendencia al cista y cuando se está dando esta línea de tendencia al cista, vemos como en vez de seguir una tendencia diferente, finalmente la línea sube, genera otro pico alto, luego rompe la línea de tendencia. Y esta es la parte que nos tiene que importar porque vemos, bueno, se rompió la línea de tendencia. ¿Será que va a caer? Lo que hace es que la línea, por lo general, se resiste en el pico bajo que generó antes de buscar la segunda al cista. Si vemos en la gráfica, vemos como el pico se eleva, cae, toca este punto, se eleva, luego cae directamente hacia el siguiente punto, que va a ser el mismo punto donde estaba la caída anterior y se resiste. Pero la subida no alcanza a la cabeza, sino que se queda en la línea con el pico anterior a la cabeza. O sea, se genera un pico alto, pero el siguiente pico se queda a la misma altura del pico anterior. Esto se le conoce como hombro, cabeza, que es el pico más alto, y se genera un hombro en el otro costado. Por lo general, y esto es confirmación, cuando la línea del pico siguiente cae y rompe la tendencia que tú ves, perdón, la línea de resistencia que se había generado, de soporte, perdón, que se había generado en la parte inferior de los picos, una línea de soporte importante que se había generado, que tocó una vez y tocó dos veces, si se rompe, se genera una señal clara de venta. Es decir, esperamos a que haya un pico alto, luego un pico más alto, luego ese pico más alto se devuelve y genera otro pico corto, que es igual al pico anterior al pico alto. Luego ese pico rompe, la tendencia bajista rompe el soporte donde estaba el hombro anterior y genera una señal clara de entrada a la baja. Esto mismo ocurre si lo invertimos. Hay un hombro, luego una línea más baja y luego otra línea más corta, se genera un cabeza, hombro, cabeza, perdón, hombro, cabeza, hombro invertido. Es la misma teoría que la que estamos viendo en este momento, pero de manera invertida. Lo vamos a tratar de mirar ahorita en la gráfica. De hecho, antes de seguir a la siguiente gráfica, que es doble suelo, voy a mostrarles un cabeza a hombro en la gráfica. Continúen conmigo. Pues bien, aquí tenemos la gráfica de Ether contra el dólar. Me he ido un poquito para atrás, no es una operación reciente, pero sirve para mostrar el hombro, cabeza, hombro. Y como la teoría la di con el hombro, cabeza, hombro normal, quiero explicarles en la gráfica el invertido para que tenga más sentido ver las dos gráficas y poder entender cómo funciona. Funcionan de la misma manera. Voy a utilizar mi herramienta de dibujo y voy a seleccionar eclipse. Perdón, elipse. Voy a colocar una elipse en la parte alta del hombro. Voy a moverla con la flechera. Creo que podemos ver que este es uno de los puntos que baja. Voy a crear una línea de tendencia en esta zona. Voy a ponerla vertical. Vemos cómo el pico bajo llega a esta zona. Luego voy a crear otra... Otra elipse en esta zona. Vemos cómo la cabeza se forma... En esta zona. Entonces tenemos... Una bajada. Hace un retroceso en esta zona. Luego hace una bajada más fuerte. Llega a esta zona. Nos genera un pico más alto, pero luego se retrocede constantemente para encontrar otra caída en esta zona. Y en la misma zona... Mírense ustedes. La misma línea hace un retroceso. ¿Qué ocurre en el retroceso? Veamos qué ocurrió en la caída anterior. Veamos. Voy a poner la línea donde la necesitamos. Exactamente en esta zona. Vemos cómo aquí subió y se retrocedió hasta la cabeza. Luego aquí se retrocedió hasta este punto. Cayó, rebotó en el mismo punto del otro hombro y se devuelve a esta zona. ¿Qué pasa en esta zona? Rompe. Vemos cómo rompe la tendencia y veamos qué ocurrió más adelante. Aquí está la misma línea. Se rompe. Y se genera una señal alcista. Si hubiésemos entrado en esta zona donde rompe, vemos cómo el precio, a pesar de resistirse un poco, nos dio una ganancia importante. Volvimos una vez más a la presentación y ya vimos cómo el hombro, cabeza, hombro funciona. Ya lo vimos cómo funciona de manera invertida. Les dejo de tareas. Si les interesa buscar más hombros, cabezas, hombros dentro de las gráficas. De esta forma nos vamos a ir familiarizando cuando lo volvamos a ver y podemos operarlos más fácil. Así que es muy buena idea ir a todas las monedas que podamos, ir a todos los activos que encontremos y empezar a buscar hombros, cabezas, hombros. Estas señales se dan muy a menudo. Por lo general, voy a recomendar que empecemos a buscarlos en tendencias cortas y luego buscarlos en tendencias más grandes. En tendencias cortas vas a tener más posibilidades de encontrarlos, por ejemplo, 30 minutos o una hora. En el ejemplo pasado creo que estábamos en 30 minutos. Así es. Así que búscalo en 30 minutos, una hora, 15 minutos o 4 horas. Y empiezas a empezar a familiarizarte con estas tendencias y estos patrones de gráfica. En el siguiente ejemplo vemos cómo tenemos uno muy interesante, uno que se da muchísimo. Este tiene un hermano, que lo vamos a ver más adelante, voy a mostrarlo, que es el doble techo y el doble suelo. Funcionan de la misma manera, al igual que el hombro invertido, perdón, el hombro cabeza a hombro invertido o el hombro cabeza a hombro. Es muy sencillo de operar el doble suelo. Vamos a encontrar que las señales por lo general se dan cuando el suelo encuentra un soporte importante, se devuelve, luego encuentra el otro soporte importante, luego este se devuelve y choca con la línea del, vamos a llamarla, bueno, yo le llamo aquí neckline, que es el cuello, la línea del cuello, pero la podemos llamar con la línea de resistencia, de soporte a resistencia imaginaria. Porque aquí se acaba de generar en esta zona una nueva pequeña resistencia que se rompe inmediatamente para volverse un soporte rápidamente. Esto ocurre en un corto pedazo de tiempo, pero la gran señal se da cuando dos puntos se dan muy, muy importantes en esta zona. Tenemos caída, choque con el soporte, levanto, hago un pico mediano, vuelvo y choco con el soporte, rompo el pico mediano y lo utilizo de soporte inmediato. Eso nos da una señal de entrada en esta zona que le conocen como el, esto se le conoce como pullback en inglés, pero esta es una señal a compra muy, muy, muy buena. Vemos como el doble techo funciona de la misma manera. Tenemos una línea que viene en tendencia alcista. Vemos la línea de tendencia en esta zona. Luego el precio choca en esta zona, se devuelve, choca en la línea de tendencia, se regresa nuevamente el alza, choca en el mismo pico, se genera el doble techo, por eso se le conoce doble techo porque toca dos veces el techo y luego rompe la línea de tendencia rompe el pico o llamémoslo línea clavicular, le llaman aquí en este ejemplo, la línea del cuello, la línea clavicular, la línea como usted le quiera llamar, esta línea la rompemos para generar un pullback que nos genera en esta zona una señal de venta muy, muy, muy acertada. O sea que tenemos dos señales muy similares, una de doble suelo, una de doble techo. Funcionan de la misma manera. Así que, ¿por qué no vamos a la gráfica y encontramos doble techos y doble suelos para utilizarlos de manera real? Empecemos a buscarlos. En este momento, ahora que estoy grabando este video, en FATCON contra Bitcoin se está generando un doble techo. Veamos por qué. Venemos en una tendencia alcista, luego vemos como en esta zona se ha generado un cuello vemos que el techo se ha tocado dos veces, ¿verdad? Luego vemos que el precio, a pesar de que no ha roto este, no había roto esto, este cuello, digamos, esta línea de cuello, línea vascular, vamos a poner una línea aquí. En esta zona no lo toca, se mantiene aquí resistiéndose, aquí en esta zona lo ha tocado, lo rompió y en este momento se está generando un pullback y es muy probable que se genere un doble techo confirmado y una línea en venta en el FATCON Bitcoin. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué es una señal en venta? Bueno, las señales en venta existen en los, depende de tu broker, pero tú puedes ir a vender o a comprar. Muchas personas entran a la venta, muchas personas entran a la compra y dependiendo de tu operación, esto lo vamos a ver en otra parte del curso, puedes ganar si vendes, puedes ganar si compras. No voy a entrar en detalles, pero por lo general es, al vender lo que haces es comprar a un, a, es quitarle el activo a una persona que no lo quiere vender, prometerle que se lo vas a comprar a ese precio, se lo vas a vender a ese precio y el precio va a bajar. Esa persona que lo iba a comprar a ese precio espera, pensando que, porque tú le garantizaste vendérselo a ese precio, espera que suba por lo general y esa persona al precio bajar, como tú tienes garantía de que él te lo va a comprar a un precio alto, tú compras en ese, al momento de vender tú compras y se lo revendes a esa persona y eso genera una utilidad para ti. Eso puede parecer un poquito complicado, yo lo voy a explicar muy detalladamente en otro curso, cómo funcionan las ventas en activos en internet, bueno, en cualquier inversión. Volviendo al tema que estábamos tocando en este momento, vemos cómo en vivo estamos viendo cómo esta operación puede generarse en una venta. Cuando tú veas este video, quiero que busques la cotización del Falcon contra el Bitcoin, en este momento está en los 0.00257928. Yo creo que se está generando una señal de venta y gracias a este doble techo que hemos visto en esta zona se puede haber confirmado y esperamos que rompa esta zona de aquí para irnos a un nuevo, a una nueva, un nuevo soporte. Pues bien, vemos cómo aquí encontramos un doble techo, vamos a buscar en la misma gráfica si encontramos, si podemos ver algún otro, alguna otra entrada de doble techo o doble suelo. En esta zona vemos cómo se genera un doble techo nuevamente y vemos cómo en esta zona el doble techo voy a quitar estas líneas que eran de clases anteriores. Vemos cómo en esta, este es la línea de cuello se genera en esta zona. Vemos cómo el precio sube, toca, baja, genera el pico bajo, luego sube, genera otro doble toque importante en esa zona y luego el precio rompe, se devuelve y aquí en esta zona voy a generar una elipse en esta, justo en esta zona nos indica una entrada a la baja. Vemos cómo efectivamente luego de eso el precio cayó considerablemente hasta los, la entrada fue en los 60, 0.00660583 y llegó hasta los 0.00525435 por lo que hubiésemos tenido una entrada a la baja importante en Patcom contra Bitcoin. Bueno, yo creo que ha sido claro las explicaciones para doble techo y doble suelo funcionan de la misma manera sino que de maneras invertidas pero funcionan con la misma teoría. Veamos nuevamente la presentación y veamos cuál es el siguiente gráfica, el siguiente patrón de gráfica que vamos a analizar. Bueno, aquí estamos en la presentación nuevamente y tenemos tres triángulos que vamos a analizar y con esto concluimos el video de hoy. Si vemos tenemos un triángulo simétrico, tenemos un triángulo ascendente y un triángulo descendente. Vemos que la gráfica está en inglés les pido disculpas por eso pero no encontré gráficas que me explicaran esto de manera en español así que yo quería más que todo que viéramos lo gráfico y luego yo explicaba la parte teórica. Es muy simple un triángulo simétrico quiere decir que hay una línea que baja y una línea que sube de la misma manera. Tenemos dos tendencias como hacia abajo y hacia arriba se genera un triángulo simétrico son triángulos perfectos o semi perfectos y vemos como el precio se mantiene tocando las líneas de tendencia hasta que se acorrala y rompe una de las dos al momento de romper una de las dos líneas de tendencia automáticamente que se cierre la vela siguiente es decir cuando esta vela cierre que se cierra fuera del triángulo indica una señal inmediata de ya sea compra o venda dependiendo del lugar del triángulo en el que se rompe si se hubiese roto hacia abajo pues tenemos una señal de venta si se hubiese roto hacia arriba pues tenemos una señal de compra o sea que operamos a la quiebra de la línea de tendencia o la línea del triángulo operamos el quiebre en el triángulo ahora les muestro en la gráfica como funciona tenemos otros triángulos este triángulo se conoce como triángulo ascendente y la diferencia con el triángulo simétrico es que se mantiene en un soporte importante perdón una resistencia importante mientras que la línea de tendencia se mantiene alcista veamos como en esta zona golpea la resistencia toca la línea de tendencia golpea la resistencia pero sigue tocando la línea de tendencia a pesar de que la línea se mueve sigue manteniendo la línea de tendencia toca 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 se acorrala y si rompe el triángulo ascendente en este caso solamente vamos a operar si rompe la parte de arriba es decir la resistencia que estábamos operando si la rompe quiere decir que los osos o las personas que estaban intentando hacer que la moneda cayera en la resistencia importante han perdido la batalla y la tendencia alcista que veníamos siguiente se mantiene por lo que una entrada una confirmación en esta zona nos da una señal de entrada al alza importante lo mismo ocurre con el triángulo descendente es la misma teoría venimos con una línea de tendencia bajista recuerde que la línea de tendencia se pone en cada vez que un pico es más bajo que la anterior y las de tendencia alcista son cada vez que un pico es más alto que la anterior perdón cada vez que el mínimo es más alto que el anterior vemos como este mínimo es más alto que este mínimo perdón este mínimo es más alto que este mínimo y este mínimo es más alto que este mínimo y que este mínimo eso nos indica que cada pico bajo es más alto por lo que la tendencia es alcista pero sin romper el techo que nos estaba obstaculizando la tendencia alcista por lo que se acorrala el precio y al romperse el techo o la resistencia inmediatamente nos da una señal importante muy importante por cierto al alza en el mismo caso de la tendencia bajista cada pico alto cada vez más bajo por lo que al momento de romper el soporte importante en el que se está resistiendo el precio nos da una señal a la baja inmediata veamos esto en la gráfica acompáñenme bueno aquí estoy todavía con FATCOM Bitcoin voy a tratar de encontrar un triángulo y creo que aquí he visto algo que se puede asimilar a un triángulo vemos como en esta zona cada pico ha sido más bajo que el anterior por lo que genera una señal una tendencia bajista pero vemos que en esta zona vemos como este pico bajo se ha generado otro pico bajo y otro pico bajo y otro pico bajo por lo que tenemos lo que llamamos un triángulo simétrico es decir un triángulo que sube una línea que sube una línea que baja vemos como el precio se acorrala en esta zona toca, toca aquí lo toca resiste trata de subir pero en esta parte lo rompe y genera una confirmación a la baja vemos como efectivamente el precio cae luego de eso y como hablamos en la clase anterior toda resistencia se convierte en soporte y todo soporte se convierte en resistencia inclusive si son líneas de tendencia alcistas o bajistas funcionan de la misma manera por lo que si vemos al momento de entrar nosotros compramos este precio el precio se devolvió pero al tocar la línea de tendencia alcista por debajo generó una resistencia y se confirma que los osos han agarrado parte del mercado y la tendencia se fue a la baja nosotros entramos en esta zona si bien no empezamos a ganar estuvimos ganando luego se devolvió y se resistió en la zona la tendencia la señal fue exitosa ya que el precio cayó lo suficiente para tomar ganancias esto es lo que conocemos como un triángulo simétrico busquemos otro triángulo a ver si podemos encontrar y como siempre les digo busquemos juntos ustedes pueden ir buscar en otras pares no necesariamente tiene que ser Falkon contra Bitcoin tú puedes ir buscar Bitcoin contra dólar puedes buscar Ethereum contra dólar Litecoin puedes utilizar altcoins más menos populares como la que tú estés operando en particular y funcionan de la misma manera busca los triángulos que se generen en la gráfica y empieza a veamos como mire encontré otro triángulo ya yo los veo sin necesidad de mucho análisis pero sé que ustedes lo van a lograr si me ayuda si siguen las indicaciones de buscarlos ustedes mismos y familiarizarse con estas gráficas en el mundo del trading veamos este triángulo como aquí veo un precio que baja perdón que sube aquí veo otros picos que suben este pico está más alto que este pico por lo que la tendencia quizá ya genera una tendencia mínima al bajista vemos como en esta zona el triángulo ascendente es roto en la parte inferior vemos como aquí no se resistió se resistió y se resistió vemos que en esta zona rompe el triángulo ascendente de manera bajista este no es una señal clara porque el triángulo era alcista no bajista pero al ser una ruptura de tendencia podemos nosotros entrar cautelosamente en el mercado a tendencia bajista recuerden que la señal será mucho más clara si se rompe el techo del triángulo alcista en este caso ha sido lo contrario por lo que el triángulo alcista no ha sido la señal clara entrada de mercado si bien hubiese sido positiva si hubiese operado a la baja esta nos sirve para darnos cuenta que no siempre va el triángulo ascendente a romper en la zona donde nosotros esperamos yo creo que con el triángulo ascendente y el triángulo simétrico se ha entendido el ejercicio y creo que podemos decir que las gráficas que hemos visto en el día de hoy son muy interesantes y generan buenas señales en el mercado como siempre es cuestión de practicar y de empezar a verlas con más detalle voy a hacer un último repaso antes de cerrar el curso y dar algunas indicaciones para los siguientes videos continúen conmigo un último repaso vemos que las señales de hombro cabeza a hombro se dan cuando el precio los picos altos se generan uno uno similar al otro y uno mayor que ambos en los costados es decir tenemos dos hombros se generan dos hombros esto quiere decir que los bajistas están tratando de ganar la partida en este momento pelearon fuerte sin embargo los alcistas todavía creen pero no superan el pico anterior por lo que los bajistas rompen el cuello y hacen una entrada a la baja bien importante y que se puede operar esto también nos sirve para salir de oposiciones que tenemos en sentido contrario si vemos que se ha generado un hombro cabeza a hombro y estamos en una posición podemos utilizarla como que se ha generado un posible riesgo para nuestra operación y es mejor salir dado que la gráfica indica que va a ser una continuación de la tendencia bajista perdón una confirmación de la tendencia bajista el doble suelo muy fácil de operar dos puntos importantes en la misma zona que se repiten y luego encontrar un pullback para entrar a la confirmación sencillo se puede vemos que en esta gráfica nos muestran los volúmenes y ellos hacen alguna operación con los volúmenes no quiero entrar en detalle porque esto ya serían sistemas y los sistemas que vamos a ir viendo en el curso serán más adelante pero ya estamos próximos a ver los indicadores que es lo último que nos falta para entrar a ver sistemas así que no nos apresuremos y ya estamos llegando a la parte en la que podemos operar con diferentes sistemas doble techo lo mismo que doble suelo ya lo vimos en la gráfica y luego vemos los tres triángulos la explicación es bastante sencilla la gráfica habla por sí sola es solo en cuestión de encontrarlos y operar a los quiebres a los quiebres donde el triángulo da la señal en el caso simétrico no importa hacia qué lado se quiebre en los triángulos ascendente o descendente es importante que se dé a favor de la tendencia si es ascendente que se dé hacia arriba si es descendente que se dé hacia abajo bueno no siendo más me despido con una nueva entrega del curso gracias por todos los mensajes me alegra volver estoy bastante emocionado y espero poder seguir el curso con más entregas a lo largo de esta semana y las siguientes semanas con respecto al análisis diario voy a tratar de subir todos los días un análisis diario voy a seguir con eso y vamos a tener que voy a introducir algunas nuevas playlists o algunas nuevas voy a llamarlos secciones dentro del canal que irán enriqueciendo un poco más todo el contenido de inversiones en las criptomonedas muchas gracias hasta la próxima mi nombre es Daniel Mufti como siempre les pido que si les gustó el video se suscriban a mi canal le den un like y hasta la próxima un abrazo chau chau chau